Todo el amor que tú me dabas, me aprecio, pero que voy a llorar Y ya ves que no soy tan feliz, no soy tan feliz Si no te vas, te quedaré por entregar Mi mundo se acabará No es posible para ti ni asistir, sin tu amor, sin tu cara Te perdido de todos mis errores, te suplico por tu amor No me odies y que no me abandono No me odies y que no me odies y que no me odies y que no me odies No me odies y que 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 no Aquí, mientras te veo, estoy llorando, me da la puerta y me vas, yo me quiera tomar, con tus recuerdos colgando, esto no me puede pasar, voy a entregar el dolor, a pecho y el acorde, yo me voy a ir a llorar, aunque no quiera en el mar, con tus amores por ti, con tu corazón fuerte es mi voz, con tu razón a la grima, me voy a morir, Jesús gritará. Cantan todos los enamorados, las chinitas que vinieron a pasarla bien, y toda la gente de Charata, hermano, que se entere el Chaco que Charata está de festejo, y esto dice, No voy a volver a llorar.